Me dices tus valles, tú notas tan ricamente Y no me hago la idea de no volver a verte Si lo llevo a saber, mi moza, no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastro la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón, por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un par de estés siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, agaderas a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, que es mi única ambición Y como yo no sé bailar, agaderas a remar Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa Y aunque muy rico y muy feo, y lo tonero plano son Llévame así de amor, y a comer un arrotito a castellón Si total son cuatro días, pa' que va a sentirte el melón Más contra mí, dame aire con tu abanico Que soy cabalza de baña, yo puedo dar la mano Si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, que es mi única ambición Y como yo no sé bailar, agaderas a remar Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo Si tengo ganas de bailar, para qué voy a esperar Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, agaderas a remar Y como yo no sé bailar, ahora necesito amor Y como yo no sé bailar, ahora necesito amor Sin edición Preferiscamente Y cuando yo no sé bailar, yo no me enmenzco Y como yo no sé bailar, yo no sé bailar,为什么 Y como yo no sé bailar, yo no sé bailar, fue Lo mismo que me dejó, lo** Yo no sé bailar, pero tiré lo camino Me beimaminar me atrasque el bel*** En un callejón, por donde nunca pasa nadie, como un burro amarrado en la puerta del baile. Mi primo que tiene un bar desde siempre me ha dicho, y me consta que todo lo dice de muy buena fe. Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar, si eres de los que no tienes, a maderas a remar. Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, que es mi única ambición, como yo no sé bailar, a galeras a remar. Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa, que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy. Baila conmigo amor, y a comer un arrocito a castellón. Si tocan sus cuatro días, ¿para qué vas a escribirte el limón? Ascolta, pique, dame aire con tu abanico, casualta Barcelona, y amor, la calor. Solo tengo amor, ¿qué es lo que tengo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Ahora necesito amor Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y como yo no sé bailar, bailar, bailar conmigo amor Si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Ahora necesito amor Y como yo no sé bailar, a galeras a remar Me dices tu falla en tu nota tan rígidamente Y no me hago a la idea de no volver a verte Si lo llevo a saber mi moza, no te bajo el puente Me tiré de cabeza y me arrastró la corriente Este es mi destino, al cabo de la calle estoy Me siento como aquel ladrón que busca su fortuna En un callejón, por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado en la puerta del baile Mi primo que tiene un par de estés siempre me ha dicho Y me consta que todo lo dice de muy buena fe Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar Si eres de los que no tienes, agaderas a remar Si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, que es mi única ambición Y como yo no sé bailar, agaderas a remar Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa Y aunque muy chico y muy feo, piloto de los planos son Llévame a ti, mi amor, y a comer un arrozito a castellón Si total son cuatro días, ¿pa' qué vas a escribirte el melón? Vas con tropique, dame aire con tu abanico Que el sol te vas a la bañar, yo puedo dejarlo Si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, que es mi única ambición Y como yo no sé bailar, agaderas a remar Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó Y como yo no sé bailar, agaderas a remar Ahora necesito amor